o sea. Seguimos disfrutando de la radio, estamos en Dial Radio TV, nos escuchás y nos ves, acordate de esto, que en dialradio.tv nos podés observar, no tan solo a nosotros como hacemos radio, sino que también a todo el contenido visual que vamos compartiendo junto, y además podés observar a todos los invitados que tenemos aquí en nuestro piso, y en este caso, mirá, se completa la mesa con visitas muy gratas, vienen a visitarnos, bueno, en representación de matrimonios sanrafalinos ellos, porque hay un conjunto de matrimonios sanrafalinos, y junto al Obispado de San Rafael, están organizando unas conferencias realmente muy interesantes relacionadas a la Virgen de Guadalupe, que a lo mejor vos ya escuchaste algo, la Virgen Guadalupe y la Sábana Santa de sus, bueno, analogías, también el secreto de la tilma, son algunas de las conferencias que se vienen, y bueno, ellos nos van a comentar con más detalles esto, por eso le damos la bienvenida a Cecilia Aucer, de Cañazzi, y a Roberto Cañazzi, que ya están aquí con nosotros. ¿Cómo les va, chico? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, muchas gracias por esta ocasión que nos dan para invitar a la comunidad san rafaelina a este ciclo de conferencias, en realidad son dos conferencias, así que, bueno, para eso venimos a invitarlos, para que aprovechen, es una gran oportunidad para todo el sur mendocino, podríamos decir, porque tenemos el honor de recibir al doctor Fernando G. Dayanes, es un especialista mexicano, matemático, es un científico, que está abocado desde hace más de 28 años al estudio del manto de la Virgen de Guadalupe. Interesante. Y, sí, ha hecho descubrimientos muy interesantes. Bueno, ¿quién más que él, no, para contarnos esto, que recordemos que la Virgen, su historia está allí, ¿no?, en México, extremadamente milagrosa, muchas madres van a pedirles también de tener la posibilidad de tener hijos, que se ha destacado por esos milagros, ¿no?, pero a veces la historia no lo sabemos con exactitud y es bueno que venga alguien de esa tierra a contarnos acá, la verdad que es una experiencia y una oportunidad única, diría yo. En realidad, la Virgen de Guadalupe es denominada la Emperatriz de América, porque es la patrona de toda América. Así que es una vocación muy importante de la Santísima Virgen. Bueno, la verdad que es muy linda la oportunidad y, bueno, atención, que nos están escuchando en Alvear a través de 104.1, en Malargo en 103.9 y aquí en San Rafael en 101.1 y además también nos están siguiendo por el mundo. Así que estamos seguros que van a ver muchos oyentes que en este momento se están enterando de esto y, bueno, vendrán con mucha alegría también a disfrutar de esto, ¿no, Roberto? Sí, 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 mirá, yo te quería, solamente quería destacar que hay dos conferencias, una es en el Cine Teatro Roma, el día 8 de junio, que sería un viernes, a las 18.30 horas. Y la otra tiene lugar en el Centro de Congreso y Exposiciones de San Rafael, que vendría siendo las 15 horas. Quería aclarar un temita, Diego, vos sabés que las entradas de Roma se nos agotaron. Mirá vos. Ya se nos agotaron porque tenemos una capacidad máxima, ¿no es cierto?, de 500 personas para el Cine Teatro Roma y están agotadas. Solamente quedan muy poquititas para retirar para el Centro de Congreso y Exposiciones. Que la podés retirar, la podés retirar también en la boletería del Teatro Roma y en la Secretaría de la Catedral. Perfecto, bueno, está muy bueno saber todo esto. Y la primera conferencia se va a llevar a cabo específicamente el 8 de junio. Ahí vemos la fecha también en pantalla, a las 18.30, como recién nos acaba de comunicar, bueno, Roberto en el Cine Teatro Roma. Y después recibimos ya el 9 de junio, a las 15 horas, en el Centro de Congreso, también a este señor, ¿no?, que recién nos comentaba un poco ahí, Cecilia, relacionado, ¿no?, a, bueno, a más detalles específicamente de la Sábana Santa y sus analogías, ¿no? Sí, es muy importante. Cada día tiene una temática particular y un interés particular. El día viernes se va a referir más a su descubrimiento, que es la música en el manto de la Virgen de Guadalupe. Es el descubrimiento propio del doctor Fernando Gedallanes, que es una música que el Vaticano la ha denominado como una armonía perfecta. ¿Y eso cómo lo podemos buscar en las redes sociales? Por ejemplo, esa música, ¿se encuentra? Sí, sí. ¿En YouTube, por ejemplo, puede aparecer? En YouTube está como la música de la Virgen de Guadalupe. Virgen de Guadalupe, ajá, perfecto. Bueno, y él va a hablar específicamente de esto, ¿no? Él va a hablar específicamente de eso el día viernes. Y el día sábado va a hablar sobre otra de sus investigaciones, que es la analogía que hay, la comparación que él hace entre el manto de la Virgen de Guadalupe y la sábana santa, que son las dos únicas obras pictóricas que tiene la humanidad, que no están hechas por manos humanas. Mirá vos. Así que es muy interesante, cada día es muy interesante. Obviamente vamos a pedirle al doctor Fernando Ojeda a ver si el día sábado puede hacer alguna pequeña recapitulación de los temas del día viernes, porque hay mucha demanda del día viernes y ya se nos han agotado las entradas. Así que seguramente algo sobre la música de la Virgen de Guadalupe también el día sábado el doctor nos va a hablar. Bueno, perfecto, chicos. Está hecha la invitación. La verdad que estamos muy contentos de tener esta posibilidad única también en San Rafael. Y lo bueno también es saber que están detrás de todo esto muchos matrimonios, trabajando como recién lo hablábamos fuera de aire. A ustedes les tocó ahora venir acá, pero bueno, están comunicando esta experiencia y haciendo una invitación más que nada en todos los medios y eso también vale mucho, ¿no? Para que, porque esto nos va a ayudar también a hacer una tarea recreativa familiar, ¿no? Sí, y sobre todo formativa. Y es una, como yo les decía recién, es una gran posibilidad, porque el doctor Fernando Ojeda, Llanes, es un conferencista de nivel internacional. Ha dado conferencias en todo el mundo y tenemos la posibilidad de recibirlo en Argentina, que viene solamente a San Rafael, a la Basílica de Luján y a la Catedral de Buenos Aires. Esos son los tres lugares a donde va a dar las conferencias. Entonces, para nosotros, para todo el sur mendocino, es una gran posibilidad de poder escuchar sus conferencias. Y ahí lo estamos escuchando, mira, y lo vemos un poquito en pantalla, si les parece. Yo no había preocupado tanto en lo de las apariciones, entonces eso me hizo investigar profundamente. Me hablo del 90, hace 23 años, que no he dejado de investigar. ¿Y después qué pasó, doctor? Precisamente, este, logré juntar tanta información, tantos documentos, tantos libros, este, que después de estudiarlos, analizarlos y todo, pues quedé plenamente convencido de que sí existió Juan Diego, de que sí fueron ciertas las apariciones, tan existió que ahorita está en el cielo, este, ya canonizado, ¿no? Y fue lo que dio lugar a un primer libro que saqué de la recopilación de toda esa información, que se llama La Tilma Guadalupana revela sus secretos. Es el interés. Lo estamos viendo, ¿no? Muy interesante. Y la verdad que es maravilloso conocer la historia de cerca, también, bueno, de una u otra forma, analizada por él, que tiene mucha experiencia en esto, y sobre todo recordar al gran Juan Diego, ¿no? También es bonito esa historia que quizás aquellos que nos iniciamos en el catolicismo y cuando éramos muy chiquitos y estábamos practicando catecismo, nos contaron esta historia y nos atrapó tanto y nos llamó mucho la atención de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí, y también hay algo muy importante que es la relación que hay entre la ciencia y la fe, que no están opuestas de ninguna manera, o sea, a través de la ciencia se han descubierto muchos misterios de la fe. Bueno, muchísimas gracias por venir aquí a la radio, también por comunicarnos esto, por dejarnos esta invitación, y ya obviamente lo vamos a volver a repetir, y es más, escuchar también un fragmento de esto de la música, ¿no? Que nos vendrá a analizar Fernando. Muchísimas gracias por venir, chicos, y que tengan una excelente tarde. Bueno, muchas gracias por invitarse. Muy amable.